Se da la partida de la séptima del programa. Inmediatamente Taufabi y Raudo buscan la punta. En el tercer puesto se ubica El Gauchito. En el cuarto lugar, ganando terreno por el lado de afuera, se aprecia a Fioravanti. Van recorriendo los primeros 400 metros. En la punta, Taufabi. En el segundo lugar, El Gauchito. En el tercer puesto, Fioravanti. En el cuarto lugar, Raudo. En el quinto puesto, pasando por afuera, Chaker. Más atrás se ubica Tequila Blue. A continuación, Invaluable. Luego lo hace Ciper Piñán. Van llegando al poste de los últimos 1.200 metros y ha dominado El Gauchito. En el segundo lugar ha quedado Taufabi. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Chaker. En el cuarto lugar, Fioravanti. En el quinto puesto, Raudo. Luego marcha Tequila Blue. A continuación, ganando terreno por el centro de la pista, se aprecia a Teutónica. Luego lo viene haciendo el mejor. Llegaron al poste de los últimos 1.900 metros. En la punta ha quedado El Gauchito. El Gauchito adelante. En el segundo lugar, Chaker. Y en el tercer puesto, mejorando por el lado de afuera, lo haciendo Teutónica. En plena curva, El Gauchito adelante. El Gauchito medio cuerpo, ventaja. Segundo, Taufabi. Tercero, Chaker. Al momento de ingresar a la recta. En la punta, El Gauchito. Chaker a cabeza. En el tercer puesto va quedando Taufabi. En el cuarto lugar, Fioravanti. Faltando exactamente 250 para la meta. Chaker ha quedado en la punta. Avanza Ciper Piñano. Avanza Tequila Blue. También Fioravanti que se mete por dentro. En los últimos 1.000 metros. Y Berri, Berri, Fas muy abierto. Fioravanti va dominando. Berri, Berri, Fas pasa al segundo lugar. Faltan 50, Fioravanti. Primero, segundo, Berri, Fas. Tercero, Super Piñán. Llega a la meta. Cuarto, Teguera Blue. Luego, Chaker. Más al tercer, Gauchito. A continuación, el mejor, Raúl Invaluable. Gana la séptima carrera del programa. El número 11, Fioravanti. Con la monta del interabraño que hace doblete.